Según el Decreto 019-2012, en el que explica que las licencias de conducción tendrán una vigencia de 10 años y su validez irá disminuyendo según la edad de los ciudadanos. Es decir, para los conductores de servicio particular con edad inferior a 60 años, la renovación de su licencia deberá realizarse dentro de 10 años, contados a partir de la expedición de la ley, o sea, en enero del próximo año. Devinson Gómez, director de la Inspección de Tránsito y Transporte, habló sobre este decreto que empezará a ser sancionado en el mes de enero para que las personas que hace 10 años hayan sacado su licencia. El Decreto 019-2012, donde le pone un término para que todas las personas que tengan licencia de conducción tienen que renovarla antes del 10 de enero. Antes no tenía vencimiento los pases, la licencia. Hoy se debe renovar esta licencia con todos los pasos que hay que dar. Tiene que estar a pas y salvo tanto de impuestos como de comparendos y debe hacer su trámite ante el RUN, escribir su licencia como su nombre y hacerse los exámenes y venir aquí a renovar su licencia. El director hizo la recomendación a las personas que tengan que renovar este documento para evitar sanciones. Es importante renovar la licencia porque eso no le va a cargar más un comparendo, una infracción o temas de accidente. La licencia va a estar protegida porque nosotros vamos a estar muy juiciosos haciendo nuestro operativo y todo el mundo debe tener su licencia de conducción. Para personas del rango entre 60 a 80 años, el plazo para la renovación es de 5 años y mayores de 80 años anualmente.